Tú no sacas tu casa Dile que no Aunque mueras por decirle Que si lo quieres perdonar No es la primera vez que jura que va a cambiar Y tampoco la última que te hará llorar No soy adivino, pero ya sé cómo termina esto Me vas a ignorar y terminarás Mordiendo el anzuelo Cuando te pido un beso Olvidarás lo nuestro Vuelvo a empezar de tercero Luchando para que sonrías Tratando de que te enamores de mí Para ser parte de tu vida Dime que hace falta para impedir Que suceda eso Cómo lograré ¿Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo? Porque por más que te quiero Yo no soportaré Que te rías en mi cara Y quieres al que no te quiere Y no quieres al que sí te ama Música Música Tratando de que te enamores de mí Para ser parte de tu vida Música Dime que hace falta para impedir Que suceda eso Música Cómo lograré Cómo lograré Cómo lograré que sientas que conmigo todo está completo Música Porque por más que te quiero No soportaré Que te rías en mi cara Música Y quieres al que no te quiere a ti Música Y no quieres al que sí te ama Música Ya no eres esa persona que me hacía los días Ahora me haces la vida de cuadritos Sí o no No se te puede decir nada que no te parezca Necesito que crezcas y madures Por favor Que costumbre de gritar Si me tienes a un lado Aquí estoy Pero otra vez así Me voy Música Ya me estoy cansando de pelear contigo También de tu cara Con tus amigos De pedir perdón Que no sea mi culpa Eso de hacerte la víctima te gusta Ya me estoy cansando de tus actitudes Que quieres estar bien Pero no me ayudes Yo siempre le echo ganas a lo nuestro Pero veo que no quieres jalar parejo Así no No llegaremos lejos Música Ya me estoy cansando de pelear contigo También de tus caras También de tus caras De pocos amigos De pedir perdón Que no sea mi culpa Eso de hacerte la víctima te gusta Ya me estoy cansando de tus actitudes Que quieres estar bien Pero tú no me ayudes Yo siempre le echo ganas a lo nuestro Pero veo que no quieres ganar parejo Así no No llegaremos lejos Música Ya no se va a cumplir lo que nos prometimos De que ha servido cuanto nos quisimos Todo ha quedado en el olvido Música Solo unas caricias rotas Mil heridas de mi corazón Y un millón de besos que no sirven para nada Viviendo en mi interior Música Ya no puedo tocarte por las madrugadas Ya no podré besarte como me hace falta Abrir los ojos por la mañana Y verí tu cuerpo hermoso en esta misma cama Música Ya no podré sentir que estoy tocando el cielo Amar y de compasión no pasará de un sueño Música En poco tiempo todo ha cambiado Ayer y yo te tenía Yo ya no he estado a mi lado Música Ya mi compadrito Música Y por si fuera lo que haga mi primo Música Ya no puedo tocarte por las madrugadas Ya no podré besarte como me hace falta Abrir los ojos por la mañana Y verí tu cuerpo hermoso en esta misma cama Música Ya no podré sentir que estoy tocando el cielo Amar y de compasión no pasará de un sueño En poco tiempo todo ha cambiado Ayer y yo te tenía Y hoy ya no estás a mi lado Música Música Y me he hecho aplastó Y lleno de polvo mi vidrio de cor Música Y quién iba a pensar que algún día Mi bocho y la economía Se dieron la mano y todo cambió Y por buena suerte me favoreció A él le fue más y a ti te arruinó No pudo contigo y al fin te aventó No sé qué voy a decir y cuando te miré Y estés muy triste porque tu mundo cambió Por tu mala decisión tú lo escogiste y me perdiste El oro te iluminó, la vista te traicionó Tú me dejaste, me traicionaste Hiciste algo mejor, no sé qué voy a decir Tu ambición todo acabó A él le fue más y a ti te arruinó No pudo contigo y al fin te aventó No sé qué voy a decir y cuando te miré Y estés muy triste porque tu mundo cambió Por tu mala decisión tú lo escogiste Y me perdiste, el oro te iluminó La vista te traicionó Tú me dejaste, me traicionaste Hiciste algo mejor, no sé qué voy a decir Tu ambición todo acabó No, 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 no Saca de Cazax Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera pues alguien te espera Pero este terco corazón me hiciste que te llame Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sí que vi Y aún guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sí que vi Y aún guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó de mí DJ Spider in the Mix